Bueno, a mí lo que no me gusta yo se lo dije de buenas maneras, lo que no me gusta es que se vayan de nuevo. Yo le dije que tenían que marchar, de buenas maneras, se lo dije. Vale, entonces ustedes siguen aquí, la gente sigue mirando, vale, y yo también tengo que hacer mis relojos con ustedes en el sur, nada más. Sí, 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 nada más de compromiso, yo estaba gustando el agua, cuando lo que me hizo, me miraba antes. Sí, nada más. No, no tengo que borrarlo, no tengo por qué borrarlo. Le puedo, se lo digo yo, le puedo interceptar, le puedo intervenir el teléfono. ¿Qué le puedo? ¿O lo borra delante de nosotros? Le puedo intervenir el teléfono. No lo borres, no lo borres. Sí. Tiene que ser por autorización judicial. ¿Qué se lo dice la ley? Lo demás también lo sabemos, por desgracia. Tiene que ser por autorización judicial. Y no te puede borrar nada, y hay mucha gente que te sigo. Si toca el móvil y te lo borra, está incumpliendo la ley. Tiene que ser por orden judicial. Bueno, pues déjame su DNI también. ¿Motivo? ¿Por qué? ¿Pero identificarlo? No, pero ¿cuál es el motivo? ¿Por qué? Yo no estoy interfiriendo. ¿Me deja su DNI, por favor? Sí. ¿Puede seguir grabando, por favor? No, no puede seguir grabando. No se lo digo ahora, no puede. Sigue grabando. No puede seguir grabando. Sigue grabando, por favor. Sigue grabando. Sigue grabando. Sigue grabando. ¿Me deja el DNI, por favor? ¿Cuál es el motivo? Se lo estoy explicando. ¿Me deja el DNI? ¿Pero por qué? ¿Se lo acabo de decir? ¿Me deja el DNI? ¿Pero por qué? ¿Se lo acabo de decir? ¿Me deja el DNI? ¿Pero por qué? Por favor, graba. Por favor. Sí, sí, graba, graba. Yo no te estoy grabando. A ti no estoy grabando a ninguna persona. ¿Por qué motivo? Se lo acabo de decir. ¿Por qué motivo? ¿Me deja el DNI? ¿Por qué motivo? A ver, que le digo es eso. ¿Los chicos? 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 ¿Qué es lo que está haciendo? Pues entonces lo gusta. No, simplemente estoy informando. No, no, estoy informando. No, no, estoy informando. No, no, estoy informando. Estoy informando por que sea la ley. Le puedes decir que pare de grabar. Vale, pero no le puedes decir que lo borre. Perdón, yo lo que le dije fue que le pude interceptar el teléfono, intervenir el teléfono. No, no, borrarlo. No, no, yo le dije intervenir el teléfono. Yo le dije compañero. Pues entonces, perdón, yo desde ahí es desde donde lo he dicho. Pero ¿cuál es el motivo? Otra vez. Usted me deja venir, que le acabo de decir. Y luego usted diga lo que tengo que decir, nada más. Pero es que no tengo, porque yo no estoy interfiriendo en nada. Simplemente estoy diciendo que no se lo puede borrar. Pero ¿por qué motivo? ¿Por qué motivo? Si simplemente he dicho que no se lo puede borrar. Pero ¿por qué motivo? Por qué motivo? Pero ¿por qué motivo? Si no hago nada. Pero ¿por qué motivo? Pero ¿por qué motivo? ¿Por qué? Por decir que no le puede borrar usted el teléfono. Pero ¿por qué? Pero ¿por qué? Yo no estoy interfiriendo en nada. No, 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 no. No, 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 no. No, me está tocando usted a mí. Me está tocando usted a mí. Es que yo no estoy aquí a nada. ¿Por qué? Habla tranquilamente. Yo estoy aquí hablando. Yo no voy a decir. Vamos a ponerse aquí. ¿Pueden venir? ¿Pueden venir? Se tiene que identificar. Pero no me puede llevar a ningún lado. Sí. Porque sabe una ley, sabe la otra. Si no se identifica, no lleva la comisaría a identificar. Si sabe una ley, sabe la otra. Si sabe una ley, sabe la otra. Usted a mí me ha acusado de interferir. Yo no estoy interfiriendo en nada. Yo no estoy interfiriendo en nada. Es que yo no me estoy interfiriendo en nada. Me deja el de ney. Me deja el de ney. Me deja el de ney. Tú tienes derecho a pedir el número de placa a él. Yo lo llevo aquí. Yo no tengo ningún problema. Me deja el de ney. Me deja el de ney, por favor. Otra vez. Pero si no he dicho nada. Pero por favor, si no he hecho nada. Pero es que no he hecho nada. Quiero que se identifique. Es que no he hecho nada. Es así de sentir. ¿Pero es que se identifica y yo me voy? ¿Qué le ha dicho que no he hecho nada? Ya, pero él tiene razón. No. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. Me he dicho que no le voy a denunciar. No, yo есть de que lo fuera ahora, no. No, yo no creo que yo no lo quiero más. No, 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 no. Esta para discreta. No, tejume Community variation hardest. ¿Sigues, no? ¿Sigues, no? ¿No me dice usted que me iba a denunciar? ¿Pero por qué me va a denunciar? ¿Por qué me vas a denunciar? ¿Por qué me va 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 a denunciar? Gracias. Le dieron que le dلفa. Ya hace lo que se manda ustedes. Con esta gente no se puede razonar que no te van a tratar como iguales. O sea. Yo creo que aquí es el que está haciendo el show. No, 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 no. Esto está en directo ya en el crimen. Esto está en directo ya en el crimen. Entonces volvieron, tuvimos que desmontar lo poco que teníamos y nos pidieron la documentación por eso, por el mercado. Y después se la pidieron a este señor por decir que no nos pidiese la documentación y tal. Y aquí seguimos. No podemos cambiar nuestros cafetines agujereados por nuestras bragas rotas porque no nos dejan. No podemos cambiar los cromos. En el colegio cambiábamos los cromos en el patio. Compartir es bueno, joder. Y nunca pedimos permiso a la directora y nos dejaban. Sí, pinopi, sí, pinopi, sí, pinopi, ¿sabes? La directora nos dejaba. Mira que era fascista la directora, ¿eh? Pero... No, 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 no. Que dice que han turvinido, nada más. Hola ya. Cariño, cuidado con lo que no nos saques a nosotros. Sácale, sácale. Sácale porque sigue, sigue. Necesitamos una foto. Eh, hola ya. Dilo del 12M. Lo de por la tarde. Pilla el micro y dilo. Lo de por la tarde. La mani, dilo. No, 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 no. Porque le quería quitar el móvil y borrarle eso y le dije que no podía. Sí, sí, sí. No le puedes borrar.